Y tal como les decía al inicio del programa, hoy nos acompaña don Isaac Pérez, él es voluntario en la línea de atención socio-legal que tiene AGECO, la Asociación Geontológica Costarricense. Y hoy vamos a analizar con don Isaac un caso muy interesante. Pero para comenzar, por supuesto, muy buenas tardes don Isaac, bienvenido. Qué placer verlo nuevamente acá en Buena Vida. Buenas tardes Ivón, muchas gracias por poder compartir otra vez aquí entre pares. Así es, en esa sección entre pares que lo que pretende, lo que tenemos como objetivo es educarnos. Así es, y darle a usted una orientación en el campo socio-legal. Y precisamente el caso del día de hoy es de doña Amanda. Doña Amanda es una señora mayor que tiene su pensión. Y las hijas le dicen que por ley ella tiene que tener una administradora de los recursos. Doña Amanda se pregunta si eso será cierto o no, porque que se siente perfectamente bien administrando sus recursos. Ella no está enferma, no tiene una demencia. Y ella se pregunta, ¿será cierto o no será cierto que yo tengo que asignar a alguien para que administre mis recursos? Eso se lo vamos a consultar a don Isaac. Don Isaac, ¿qué me le aconseja? Vea, doña Ivón, este tema es de mucha actualidad. Es sumamente importante porque nos va a permitir hacer una breve introducción de un temazo que se llama autonomía, independencia y apoyo. Entonces, además de que le vamos a responder a doña Amanda, yo creo que a todos los que nos están sintonizando, ¿verdad? Van a tener la oportunidad de escuchar un poquito sobre esto. Claro, y aprender. Claro, y categóricamente, debo decirle que en general no existe ninguna ley o disposición que categóricamente obligue a una persona adulta mayor a que su pensión le sea administrada por otros, solo porque sí, ¿verdad? En Costa Rica, desde hace muchos años, tenemos muchas leyes que protegen a los adultos mayores. Desde la constitución política ya hay leyes. Y muy en particular hay una que está en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. La ley número, el capítulo, el artículo número 7, específicamente, y lo quiero leer textualmente para no perderle verdad nada, dice, los estados, de hecho Costa Rica es parte de esos estados, en la presente convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. O sea, esa palabra mecanismos viene siendo sustituto de apoyos. Entonces, en esta definición sacamos tres aspectos muy, muy importantes. Autonomía, independencia y apoyo. ¿Y usted cree que los tres son lo mismo? Claro que no. Autonomía e independencia son cosas totalmente diferentes. Antes de eso, yo quiero, con un ejemplo, aclarar la diferencia entre autonomía, independencia y apoyo, porque eso es uno de los derechos que tienen los adultos mayores. Muy interesante. Por ejemplo, si una persona desea vestir una prenda en particular, o leer un libro en particular, esa persona tiene el derecho a decidir cuál prenda se va a poner, o qué libro va a comprar, o qué programa de televisión quiere ver. Ahora, si esa persona necesita que a alguien le alcance la prenda, porque eventualmente en ese momento no lo puede hacer, eso es una persona que es dependiente. Si ella va y la atrae, ella es independiente. Pero la decisión es ser autónomo. Ella toma la decisión. Si necesita ser ayudada, eso es un apoyo. Entonces, por eso decimos que autonomía e independencia no es lo mismo, porque la autonomía es la decisión y la independencia es poder realizar las actividades. Ahora, volviendo al caso de doña Amanda, si ella no estuviese en la facilidad o en la capacidad, digamos por lo tecnológico, de manejar su dinero, alguien la puede ayudar. Apoyar. Claro, la puede apoyar. Eso del apoyo es diferente. Ahora, consejos concretos que le podemos dar a doña Amanda y a todas las personas que nos tienen ahora, nos están sintonizando. Bueno, en primer lugar, siempre aportamos el servicio de voluntariado socio legal, que ahora al final vamos a poner el número de teléfono, donde nos pueden llamar para este caso, porque este caso tiene mucha tela que cortar. Entonces, en una llamada podemos ampliar sobre su situación. En segundo lugar, hoy por la mañana justamente dieron una charla, la compañera Andrea Monge, una charla sobre este tema amplísimo, que fue más allá de lo que podemos decir en este tiempo. Yo le recomiendo que en el canal de Ajeco lo pueda ver. En tercer lugar, aquí hay dos partes, digamos en conflicto, doña Amanda y las hijas. Ahí ya hay dos elementos para hacer un hilo de comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Que ellas se comuniquen. Doña Amanda debe escuchar las razones que le dan sus hijas y sus hijas deben de expresar por qué ellas consideran eso. Pero están equivocadas cuando dicen que por ley tiene que tener una administradora de recursos. Categóricamente, ¿verdad? Están fallando. Y hay un punto muy, muy, muy importante que queremos dejar claro acá. Esos tipos de asuntos es importantísimo. Y es mejor trabajarlos desde el afecto, desde la emoción, ¿verdad? Cuando lo manejamos desde el afecto, somos un equipo de apoyo, somos la familia. Entonces, usar palabras como, por ejemplo, Por ejemplo, mira mamá, me parece, he observado, yo creo, podría ser. Eso le permite a doña Amanda, pues, entender mejor cuál es la razón. Eso sí, esas razones tienen que ser bien informadas. ¿Verdad? No pensar que hay una ley cuando realmente no la hay. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y bueno, si doña Amanda se queda con alguna inquietud o usted está pasando una situación similar, puede llamar con toda confianza al teléfono de la línea de orientación sociolegal de AGECO. Le vamos a poner el número en pantalla. Porque ahí ustedes siempre escuchan, tienen esa paciencia, si se le puede llamar. Entonces, ustedes tienen esa serenidad para escucharlos. Y luego, todos están muy bien capacitados para poder explicarle qué es legal, qué no es legal y darle un consejo, una orientación. Claro. Y a todas las personas que nos están escuchando, además de doña Amanda, ¿verdad? Tenemos que reiterarles que los derechos se mantienen a través de toda la vida de la persona, ¿verdad? O sea, que ya no es porque entramos a la etapa de la vejez, es que ya los derechos se modificaron. Que ahora no tienen que decir qué comer o en qué gastar el dinero, no. La autonomía, la independencia, siempre se mantienen a lo largo de toda la vida. Es un derecho. Sí, y hay algo muy importante, Ivón. La vejez no significa dependencia. Grabémonos eso. La vejez no significa dependencia. Ahora, si casualmente, porque usted sabe que la etapa de la vejez, igual que todas, es heterogénea. Uno la debimos de una forma, otro la debimos de otra forma. Entonces, si se detectara, digamos, que una persona requiere apoyo porque está disminuida su capacidad mental, por ejemplo, por poner un ejemplo, existe entonces el apoyo médico, el apoyo legal, que nos puede orientar qué más hacer, aparte de lo que hemos dicho hoy, ¿verdad? Porque esa vía también existe. Pero, rescato, mientras la persona se pueda cuidar, mientras la persona se pueda autocuidar, estamos hablando de señales muy, muy importantes de una persona autónoma. Doña Amanda, precisamente expresa eso en la nota que ella nos envía, que ella está bien, que ella se siente bien, que ella desea seguir administrando sus recursos. Entonces, que lo siga, que lo mantenga. Y no queremos poner a pelear a los padres con los hijos. No, por supuesto que no. Y es el lema de nuestro servicio voluntariado, es escuchar, ¿verdad? Informar y orientar. Así que, llámenos. Qué bueno, así es. Puedo llamar a la línea de orientación socio-legal de AGECO. Rubén, Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Y ojalá que nos acompañe muy pronto de nuevo, porque hay tantas situaciones que ir aclarando. Muchas gracias. Exactamente. Buenas tardes.